Bienvenidos al módulo Normas Internacionales de Calidad de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales Universidad Santo Tomás. El propósito de este módulo es brindar a los estudiantes los principios de la calidad de productos y servicios, así como los sistemas internacionales que deben conocerse para satisfacer los requerimientos de clientes, empresas y autoridades. Un espacio académico pensado para reflexionar sobre aquellos términos y conceptos de calidad que evolucionan con el desarrollo de los negocios. Para el desarrollo de este módulo se plantean algunas preguntas problematizadoras que de manera integrada buscan permitir al estudiante de la especialización una visión aterrizada de la calidad y de las normas internacionales que la direccionan. ¿Hacia dónde se dirigen los nuevos enfoques de la calidad? ¿Cuál es el rol del gerente de los negocios internacionales en el tema de la calidad esperada? ¿A qué se enfrenta el gerente de negocios internacionales en la generación de productos y servicios exportables o en su papel de importador con respecto a la calidad? ¿Qué sistemas normalizan la calidad en el contexto internacional? ¿Cómo debe influir el gerente de negocios internacionales en las organizaciones para hacerlas permeables a los sistemas de calidad? El presente módulo está estructurado en tres secciones formativas. Sección 1. Calidad, introducción y definiciones. Reconoce algunos aspectos de la evolución y dinámica de los conceptos de calidad que le permite al gerente de negocios internacionales entender la dinámica del concepto y asimismo tomar decisiones afines con el fin de incursionar de manera satisfactoria en el mercado global. Sección 2. Gestión de la calidad. El propósito de esta sección es alinear la propuesta de sistema de calidad con la estrategia organizacional. Sección 3. Sistemas internacionales de calidad. El propósito de esta sección es conocer los múltiplos sistemas de normatización en el mundo y saber cómo deben introducirse dentro de los procesos de producción, bienes y servicios para el mercado internacional. Para este proceso de formación contarán con el apoyo del docente del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades evaluativas para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje, en ella están consignadas todas las orientaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Sean todos bienvenidos.